Cualquier persona, no importa que no sea ni ciudadano, puede conseguir un préstamo como en un banco, este país le presta a cualquier parte del mundo, no importa donde viva y no importa si sea ciudadano residente y no importa si tiene visa o no tiene visa, lo único para comprar una propiedad de raíz en Estados Unidos es estar vivo y tener el dinero para comprarla, no hay más condiciones. Dígame. ¿Tiempos en temporal? Si claro, usted la propiedad la puede alquilar, es que la propiedad es suya, usted la puede alquilar, la puede tumbar, la puede incendiar, la puede hacer lo que pique su propiedad, usted hace lo que usted quiera con la propiedad. A no ser que haga, a no ser que no haga, usted puede hacer lo que quiera con la propiedad, no sé que haga una cosa ilegal, hay si no, o sea, es una cosa que vaya en contra de la de la gente, si hay si no. No, no, lo digo porque si ciertas personas quieren invertir, entonces dice bueno, vamos a invertir, vamos a comprar una casa con el fin de que, de alquilarla y a rentarla, de alquilarla por día, porque pues con un servicio que procura el resto. Sí, aquí se puede alquilar, sí, aquí se puede alquilar con Iron B, se pueden alquilar, normalmente en casa, se puede alquilar apartamentos, piezas, usted puede alquilar, usted puede vivir en la casa y alquilar una piecita con Iron B, puede alquilarla también sin Iron B, usted no hay problema, hay un montón de propiedades que con ese sistema la están arrendando piezas, verdad, no solamente la casa completa, sino piecitas amobladas con todo. El arrendamiento de una casa total, primero los arrendamientos se hacen por un año, o sea, no se hacen por un día, ni por hoy, normalmente se hace por un año, y normalmente vale en este momento una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, en un lotecito de esos, que es un cuarto de acre, se está arrendando en 1500, 1600 hacia arriba, y hay muy poca vivienda para renta, hay una escasez impresionante de renta, porque aquí está llegando mucha gente, de muchas partes, no solo la de Sudamérica, están llegando, yo no sé, yo digo que en esta ciudad todos los días llegan 50, 100 hispanos, y americanos llegan otros 200, 300, y rusos, y chinos, y con todo el mundo, y quieren ir para la Florida, este se volvió como la época, y ahora con el coronavirus mucha gente va a abandonar las ciudades grandes como nunca,